Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se Sabe. Varios temas, ya volviendo del fin de semana largo, varios temas políticos y judiciales que vamos a abordar justamente en este momento con el congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga. Congresista Aguinaga, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Y a ver, entre los diversos temas que hay, uno que está pendiente y que entendemos tendrá que ocurrir en los próximos días, la visita de esta comisión especial que se ha integrado en la OEA de cancilleres o vicecancilleres de diversos países. ¿Qué es lo que entendemos? Van a venir a ver cuál es la situación en nuestro país luego de que el gobierno peruano, el presidente Castillo, solicitara que se active la Carta Democrática Interamericana, por lo que el gobierno entiende un intento de golpe de Estado desde el Congreso de la República y desde el Ministerio Público. Más allá de si se debió o no se debió activar la Carta Democrática, ¿quizás sea positivo que venga esta misión de la OEA? A mí me parece que sí, y sobre todo que está constituida por cancilleres. Cuando piensan que es un éxito que vengan los cancilleres al Perú, estamos de acuerdo, pero también estamos seguros que los cancilleres, in situ, podrán justamente evaluar esta real situación que vive el país. No lo que le dicen, no lo que invocan la Carta Democrática, cuando invocan los artículos 17 y 18, pero el artículo 4 es claro, la transparencia que tienen que tener los gobiernos, la probidad y el irrestricto respeto a la libertad de prensa, que justamente, ¿qué es lo que hace el presidente? Cuando va a estos breves pasajes al interior del país, habla de la prensa, que la prensa lo perjudica cuando la realidad es diferente. Bueno, el presidente ataca efectivamente en plazas públicas, sobre todo porque él no da entrevistas, a quien él considera sus enemigos políticos, el Congreso de la República, la Fiscal de la Nación, incluso el Poder Judicial y también a los medios de prensa, pero nuevamente... Y habla de golpe, tú has señalado golpe, ¿no es cierto? Bueno, no lo digo yo, lo dice... O sea, él señala golpe... ...en el pedido, ¿no? Pero es un golpe de Estado encubierto, es lo que dijo el canciller Landa. Así es, el canciller Landa, y completamente equivocado, porque aquí hay que ser claros y definidos. Aquí lo que ha hecho el Congreso, o lo que ha hecho la Fiscalía, son golpe a la corrupción. Y claramente ha explicado la Fiscal de la Nación que el señor Castillo, presidente de la República del país, lidera una organización criminal. El otro golpe de Estado, él lo está generando. No nos olvidemos cuando llenó el Palacio de Gobierno de reservistas, que hablaban, pues, ¿no?, de cerrar el Congreso, la violencia. Cuando trajo todos los ronderos que se paseaban con los machetes en una clara amenaza a la paz pública, a la tranquilidad, todo eso lo ha generado Castillo. No es el Congreso. Evidentemente, él está justamente motivando o incentivando una suerte de sedición, y eso no me decide el país. ¿Por qué? Porque está mencionando palabras fuertes, congresistas. ¿A qué se refiere con sedición? Un levantamiento que a través de esta gente está incentivando, o estamos equivocados. Entonces, incentiva para poder encubrir. ¿Acaso los actos de corrupción los genera el Congreso? Cuando en esta última declaración en Pasco, dice a mis allegados, los amenazan y les piden que sean colaboradores eficaces para pretender mostrar que hay corrupción en mi gobierno. Esa barbaridad no se la cree nadie. ¿Quién ha desaparecido a los sobrinos? ¿Quién ha desaparecido al señor Alejandro Sánchez de Zarratea? ¿Quién ha desaparecido al ministro Silva? ¿Acaso ha resucitado el mago Huidini? ¿O es él mismo que los tiene escondidos? Sin embargo, congresista, a ver, lo entiendo claramente. La denuncia que ha presentado la fiscal Patricia Benavides es bastante sólida. 190 elementos de convicción. Sin embargo, y ella misma lo reconoce cuando vi esto al Congreso de la República, ella dice, hasta aquí llego yo en estos casos. Ya les toca a ustedes, Congreso de la República, ver qué se hace con esta pelota, con esta papa caliente. Y cuando uno ve lo que se hace, pues, ayer que revisaba el portal web de las firmas de la moción de censura, se habían estancado de 60, por ahí tendrán algunas más. Es decir, el rol está en el Parlamento. A ver, es que una cosa es la vacancia, que hasta el momento tiene 60 firmas, y otra cosa es la acusación constitucional que plasma a la fiscal de la Nación a través de estas seis carpetas fiscales con 190 elementos de convicción. O sea, cargas de la prueba, que dicen, para que entiende el público de manera simple, la carga de la prueba. Eso, si te sustentas en el artículo 99 de la Constitución, que habla justamente de los delitos de función que cometen los altos funcionarios del Estado encabezados por el Presidente de la República, los ministros, miembros del Tribunal Constitucional, Contralor, etc., etc. Entonces, aquí, cuando hay delitos de función, el artículo 100 establece que esta acusación constitucional, cuando se encuentran los delitos, la fiscal de la Nación acusa, acusa y es visto por la Corte Suprema. Pero yo entiendo que, pues, según la Constitución, solo se puede acusar a un presidente por cuatro supuestos. Así es. Ninguno de ellos es por los que se les está acusando a Pedro Castillo. Así es, pero, sustentados en el artículo 117, clarísimo lo que señalas, Omar, pero en el artículo 114, habla justamente de la suspensión por incapacidad moral, perdón, por incapacidad temporal. Sabiamente, los legisladores en ese momento no han señalado específicamente incapacidad moral, incapacidad mental o incapacidad física. Pero eso no demostraría o no sería, digamos, la evidencia de que el Congreso de la República está buscando un camino, un atajo para poder sacar al presidente de la República. No, porque... Porque no tienen los 87 votos. Por eso, pues, te digo, los 87 votos son para la vacancia. Así, claro. El 114, con la mayoría simple, 66, puede ir a una suspensión. Aquí el objetivo es salvar al Perú de fatalmente este equívoco que hemos tenido en la elección y que nos ha conducido a poner un grupo de personas capitaneados por el presidente, completamente incapaces de gobernar y con una serie de ineficiencias en los manejos sectoriales vía los ministros. Ahora, sin embargo, no parece ser el sentir de la mayoría de la población porque cuando uno ve diversas encuestas con el Congreso de Aguinaga, todavía vemos que el presidente de la República goza de un bolsón importante de aprobación, de un 25% que todavía confía en él. Y más bien cuando vemos al Congreso, vemos que ya es un Congreso que está bajo el 10%. No, ahora está con 15 de aprobación. ¿15? Que es poco, ¿no es cierto? No es para vanaglorearse, pero vemos que... Pero entiende que es un tema de legitimidad, Y eso no es más complicado. Así es. Los congresos en el mundo, y no es una excusa, no gozan de mayor simpatía, ¿no es así? Sí, claro, pero en general... No hemos sabido comunicar que se ha convertido en el último bastión de la democracia. Si no tuvieras este Congreso que ha estado prácticamente de manera cotidiana porque no hemos tenido vacaciones para nada, justamente como último bastión de la democracia. La Comisión de Constitución ha estado sacando normas, justamente regularizando normas, lo que es la confianza, porque si no te pasaban el coche por encima, y una serie de situaciones que han preservado... A ver, no sé si ese término y último bastión de la democracia es el más adecuado del que consideren las personas. Creo que se está exagerando o autovalorando, ¿no? No, no, no. No es ninguna exageración ni autovaloración. Es una realidad. ¿Quién defiende la democracia? ¿Tú crees que estos grupos chavistas, estos grupos de extrema izquierda ya hubieran hecho lo que han querido si no tuvieras este Congreso? Pero fatalmente, no goza de popularidad, porque en algunos momentos no se ha sabido comunicarlo. ¿Usted cree, más allá de las denuncias de corrupción que hay en este momento contra el gobierno, ¿te parece poco? ¿Usted cree... A ver, le pregunto. ¿Usted cree que haya un tufillo autoritario del presidente Pedro Castillo? ¿No pareciera que tuviese ni siquiera la fortaleza de cerrar el Congreso como hizo Alberto Fujimori? Bueno, Alberto Fujimori cerró el Congreso por otras circunstancias. Si quieres, te la señalo. Bueno, golpe de Estado, ¿no? En 1992 sacó a los tanques. Contra lo que se dice que desacredita la Fujimori. Sin señalar que los sustentos de la Fiscalía de la Nación son tremendos, los 190 elementos de convicción. Correcto. Pero, ¿usted cree que el gobierno de Pedro Castillo es autoritario? Porque evidentemente no lo tienen en el radar, ¿no es cierto? Cuando el Congreso, que lo veían un chinito, ¿no es cierto? Un poco lo miraban por arriba del hombro, en el mes de diciembre del año 91, saca la ley de control de los actos presidenciales. Ese era un golpe, justamente, del Congreso al Ejecutivo. Alberto Fujimori observa esa ley. Ya. Y el Congreso insiste. Entonces, él dice, me han dado un golpe. Pero existe un tribunal constitucional donde se puede revisar. Existe un proceso legal. Pero me han dado un golpe y ahí están las consecuencias. ¿Usted está justificando el golpe de Alberto Fujimori? No te justifico nada. Te digo los causales. Ya. Como ahora también te digo, líbrame de las aguas mansas. Pero, por eso, estuvo mal ese golpe. Irse a las patadas y no respetar la vía democrática. Si lo hiciera Castillo, estaría mal. Si ves el contexto y para no vayas a señalarme como golpista, si ves el contexto, justamente con la OEA se hace la Asamblea Constituyente y esta Constitución es la que ha permitido al país crecer más de 20 años ininterrumpidamente. Y esta Constitución que ahora invoca el señor Aníbal Torres y el presidente justamente tiene todo ese bagaje democrático para la salida delante del país. Pero, a ver, ¿no cree congresista Guinaga que justamente al hacer ese recuento histórico de lo que fue los 90 es por lo que mucha gente o por lo que la calle no termina de prender en contra de Pedro Castillo porque muchos dicen ah, bueno, ustedes sí defienden esto pero ahora quieren sacar a Pedro Castillo. Entonces, claro, prefieren no apoyar a los que en este momento quieren sacar a Pedro Castillo. El país ha estado sometido a un voto de odio. Ahí me queda claro. Y siempre se ha dividido entre el antifujimorismo y el fujimorismo. ¿No es así? Prueba a ellos que en tres elecciones en tres elecciones Ha ganado el antifujimorismo. En tres elecciones se ha pasado al balotage pero ha ganado el fujimorismo con determinados bemoles que en algún momento esta historia tiene que esclarecerse. Se habla de fraude. Se señala justamente los muertos han votado, gente que no estaba en los padrones. Eso no está demostrado en la fiscalía y lo ha archivado. No lo ha archivado nada. No se ha demostrado nada. No se abrieron los padrones cuando se solicitó. Y habla de democracia. Pero, a ver, justamente para hablar del tema del fujimorismo que es importante. Escuchábamos, y usted lo ha escuchado. Usted además es cercano, no solo a Alberto Fujimori, sino a Kenji Fujimori. Yo tengo el ADN fujimorista, así que no me verás a mí transitar por otro partido. No, no, yo sé, pero Kenji Fujimori bastante dolido con el fujimorismo porque sintieron que lo han llevado justamente a donde está en este momento, a un proceso donde se está pidiendo 12 años de cárcel para él. A ver, ¿no se equivocó el fujimorismo de esos años con el propio Kenji Fujimori? La actuación de Kenji con relación a su padre yo la resalto, la destaco y la agradezco. Lo que señalan él tiene un hartazgo con la política como consecuencia de lo que vive su padre, de lo que vive su hermana, de todas estas situaciones llenas de recovecos, de retucos que han generado esta situación y que en él causan un rechazo. Pero como situación jurisdiccional pura no hay nadie que le haga una sindicación de que ha obrado dentro de lo que pretenden acusar. Sí, claro, pero yo le preguntaba directamente por lo que la propia bancada lideraba su hermana. Felizmente, esas cicatrices que se señalaban hace algún tiempo están completamente cerradas y hay una armonía familiar. Qué bueno por la familia, pero si no analiza lo que sucedió en ese momento, la propia hermana acusando al hermano, involucrándolo en estos actos que hasta el día de hoy tiene que responder, uno dice, wow, Dios mío, qué tremendo. gente que en algún momento fungió de fujimorista y que después son los más grandes pérfidos y felones. ¿A quién se refiere? Yo no estoy diciendo nombres. Yo no voy a decir nombres. Gente que en ese momento hacían loas y les faltaba dimensión de boca en la sonrisa, después terminaron como grandes felones y pérfidos. Que no se vuelva a arrepentir esa historia en los partidos. Solo para acabar ese tema, porque además usted siempre ha defendido el indulto que dio, por ejemplo, en su momento el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y se terminó cayendo en el sistema de justicia. Cuando Pedro Pablo Kuczynski le da el indulto a Fujimori, si mal no recuerdo, en la Navidad del 2000... El 24 de diciembre, así es. ¿2017? Claro, en el 2017 sí o en el 2016, ¿no? Bueno, una de esas fechas. Nunca olvidaré el comunicado que saca el propio partido cuestionando la forma en la que habían dado el indulto. Por eso, fue un tremendo error porque en esos momentos en el partido se habían presentado con Marcángeles todo este grupo de felones y de pérfidos y que después la historia los ha señalado y que tienen un largo tránsito de partido en partido lo cual no solamente indica oportunismo sino desaprensión a una identificación política, ¿no? Debería decir quiénes son porque yo recuerdo muchos miembros de esa época como Lucho Galarreta, Miki Torres siguen estando en el partido y son cuadros importantísimos. Pero ellos en ningún momento han tenido ese comportamiento. A Miki Torres tiene el ADN fujimorista como lo puedo tener yo. Él más porque es hijo de un gran líder fujimorista, de un hombre que tuvo una participación plena en la constitución que tiene el Perú y que en algún momento se le ha pretendido o llevarlo a malentendido. Felimente ahí la sala principal del Congreso lleva el nombre. Lo recuerdo claramente a Miki Torres llamándole la atención a Kenji Fujimori por lo que venía haciendo. Hay una desevidencia yo también inclusive participé de esa llamada de atención a quien le llamaba la atención pero eso no tiene nada que ver con la situación de fujimorismo. Volvamos a la actualidad porque hay temas importantes que se han aprobado el día de hoy. A ver, para entenderlo la Comisión de Constitución ha aprobado que ya no se pida la confianza cuando un presidente del Consejo de Ministros asume el cargo. Entiendo que el fujimorismo ha apoyado esto también de la mano con Perú Libre. Me llamó la atención eso. Bueno, está bien porque siempre andan realizando una suerte de hackeo porque si no te dan la confianza. Ahora la confianza tiene que merecer justamente la Constitución del Gabinete que es a propuesta del primer ministro con la participación del presidente de la República. Ellos son los que le dan la confianza. Y ellos responderán por los actos que tengan que realizar o por lo que dejen de realizar. El objetivo de eliminar este primer pedido obligatorio de confianza cuando un premier asume el cargo es que no se use esto como una bala de plata. Así es, como el querer pretender siempre hackear al gobierno. Ahora el presidente tendrá que responder como en su momento se le llamó la atención, ¿no es cierto? Cuando trae, por ejemplo, a un canciller exguerrillero de las cuales familia de Ayacucho se quejaban por asesino no es lo ideal. ¿Se refiere a Béjar? A Béjar. No es lo ideal para que conduzca la política exterior de un país. Otra vez a un señor a trabajo maraví que era el yerno que llevó adelante todos los asesinatos de Lucanamarca, ¿no? Entonces, con claras tendencias senderistas, eso no quiere el país. Sin embargo, con el ministro de la República y nada, a ver, hace muy poco, el premier Aníbal Torres se dio el lujo de ir al Parlamento, al Pleno y pecharlo directamente y le dijo, si quieren, censúrenme, pues, no, hagan lo que quieran y no pasó absolutamente nada. Bueno. ¿Hay miedo? Ningún temor. Nosotros, como grupo político y grupo político mayoritario, siempre hemos votado con la convicción y la responsabilidad que se tiene que tener en la conducción del país. están todas nuestras votaciones corporativas y justamente de oposición a lo que viene realizando, por supuesto que votamos una censura para él o votamos a favor de la confianza. ¿La oposición se ha debilitado, se ha resquebrajado? Porque uno pensaba que tenían al menos la mayoría simple, pero pareciera que no. bueno, es que hay una serie de partidos que están divididos, que tienen un grupo que votan con el gobierno, otro grupo que le ponen determinados adjetivos o epítetos que desacreditan su función y desacreditan la política. Se lo digo porque, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente, no sé si le parece escandaloso, a ver, el jefe de asesores del ex ministro de salud, Jorge López, que pitufió literalmente 100 mil soles y que este señor fue el hacedor de eso, pasa al ministerio del interior ayer, feriado, y lo despiden en el mismo feriado y le agradecen por su servicio prestado en no sé cuántas horas. Y Willy Huerta sigue bien tranquilo. Yo no sé qué servicios de asesoría en algunas horas. Eso te indica, te refleja la tremenda incompetencia del gobierno. ¿No es así? ¿Qué te puede reflejar que a un señor que le dan una determinada cantidad de dinero que va poniendo a la misma hora las alarmas de los bancos saltan, como también se ha hecho parecido con estos pagos de los 70 mil dólares de quito, ¿no? Exactamente, que también se pitufiaron, pero mi pregunta era pero no pasa nada, Willy Huerta se salvó la censura, hubo una reconsideración. se cayó. Venimos, se le dio la oportunidad porque iba a presentar el plan de seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo que más golpea, Omar, a la población? Sí, sí, la inseguridad, evidentemente. 52% hablan de justamente la delincuencia y luego sigue pues la falta de trabajo, pero la población identifica como su más claro problema la delincuencia. Ahora, congresista, otro tema que se ha aprobado el día de hoy en la comisión de descentralización, entiendo que usted es miembro. Así es. se ha eliminado esta figura muy cuestionada en los últimos años de prefectos y subprefectos. Entiendo que en la justificación del proyecto de ley aprobado del dictamen se señala que casi la mitad de los designados al día de hoy son miembros del partido Perú Libre. es que a ver quitando ese señalamiento veamos con con su exacta dimensión los prefectos eran los representantes del presidente de la república en los gobiernos centralistas si ya tienes gobiernos regionales producto de la descentralización donde has pasado a las regiones las competencias y responsabilidades ya no necesita el presidente de la república porque ya son gobiernos regionales. ¿Qué hacían los prefectos de su prefecto al día de hoy? Nada pasa por caja al fin de mes sin mayor función esa es la realidad entonces era una manera de premiar algunos allegados que en estos momentos no son necesarios y que ese dinero que genera enorme gasto pues se pueda usar en otros ámbitos en beneficio de la población. ¿Y cómo usaba este gobierno no sé si llegaron a ese nivel de debate a los prefectos y sus prefectos que como digo la mitad eran de Perú Libre? Así es entonces ya eran completamente innecesarios en algunos casos no dejaban actuar tenían un tremendo sesgo político y malintencionado. Ahora antes de terminar la entrevista quería su opinión sobre este tema que tiene que ver o involucra la comisión de inteligencia del Congreso de la República en instantes vamos a conversar con Gustavo Bobbio jefe del gabinete de asesores justamente de la DINI se va a llamar entiendo que el congresista Cueto ya lo ha anunciado así al jefe de la DINI y a todos los involucrados para entender dos cosas a ver si es regular que haya una oficina de la DINI en Palacio de Gobierno y esto que ha mencionado un colaborador eficaz que se habría dado 40 mil soles a un colaborador que sería nada menos que Vladimir Serrón. La comisión de inteligencia es la única comisión que tiene la estabilidad de sus miembros los cinco años y es el único sitio a donde de ser convocado por el Congreso asiste el jefe de inteligencia el jefe de inteligencia no puede asistir al pleno a que tú le hagas una interpelación asiste a la comisión de inteligencia y ahí la comisión de inteligencia justamente hará las preguntas necesarias para que pueda declarar esclarecerlas o no y la comisión de inteligencia elevará su informe. Perfecto, con eso termino. Se va a autorizar el viaje del presidente de la República ha vuelto a pedir para ir a Tailandia por el APEC. ¿Le van a dar el voto esta vez? Bueno, yo he tuiteado hoy día que no debemos darle porque ¿qué entiende el presidente sobre las más grandes economías mundiales? ¿No es cierto? La APEC concentra el 52% del PBI mundial ¿qué entiende estas economías del presidente? Cada que va lo único que hace con sus declaraciones es hacernos pasar el ridículo como país y hasta con sus chistes ¿no es cierto? El del pollo muerto el pollo vivo que causa sorpresa en el auditorio que lo escucha y desacredita completamente la representación que tiene nuestro país a través del presidente. ¿Pero no se está limitando la oportunidad del presidente de representar al Perú en el exterior es decir de ejercer la política de relaciones exteriores que está dentro del ejecutivo? Te estoy dando mi opinión personal ¿no es cierto? Yo creo que no debe ir porque él no tiene no tiene la mínima idea de lo que son estas economías mundiales. Muchísimas gracias congresista Aguinaga el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular vamos rápidamente a una pausa venimos para conversar con Gustavo Bobbio justamente jefe del gabinete de asesores de la DINI para tratar de entender a ver qué es lo que lo que ha sucedido esto que ha declarado un colaborador eficaz en medio de las investigaciones al presidente Pedro Castillo.